Hoy más que nunca necesito de ti, necesito de tu aliento, de tu pasión, de tu incondicional apoyo, de tu compañía, de tu voz, de tus gritos, de tu desenfrenio, de tu fe, de tu ilusión, de tus sueños, de tu presencia, te necesito hoy y siempre, nos vemos en el Pascual, porque juntos somos más. Y dale, 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 boletas disponibles a nivel nacional en primera fila a través de su portal, el Call Center y en las taquillas de Cine Colombia.